Ezequiel y Augusto Nuestro Señor volverá otra vez Él volverá, Él te recompensará De acuerdo a lo que existe aquí La llave de la vida te dará Ya lo verás Él volverá, volverá, volverá Yo sé que pronto mi Jesús volverá Él volverá, volverá, volverá Prepárate, el Señor volverá Él volverá, volverá, volverá Yo sé que pronto mi Jesús volverá Él volverá, volverá, volverá Prepárate, el Señor volverá Por eso hoy mismo basta ya uníate y pídele el perdón a tu Dios No pierdas por el mundo tu tiempo, acércate, ven por favor, te esperaré Él volverá, 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 yo sé que pronto mi Jesús volverá Él volverá, 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 prepárate el Señor volverá Él volverá, 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 yo sé que pronto mi Jesús volverá Él volverá, 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 prepárate el Señor volverá ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!